Con el propósito de crear una conciencia y reacción positiva entre nuestros jóvenes ante eventuales emergencias a nivel país, el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, en conjunto con el director del Departamento de Educación Municipal, Juan Patricio Espinosa, el encargado comunal de emergencias, Néstor Bravo, y el Comité del Plan Piloto de Emergencias en establecimientos educacionales, realizaron una visita a la Escuela Luis Ollarsun Peña para enseñar los métodos del plan piloto que se utilizará en los colegios y liderar simulacros en base a la primera alarma de la comuna que funciona automáticamente con los movimientos telúricos. Y hoy día, por ejemplo, cuando ya se pone en marcha este plan piloto y se pone a prueba, contento porque es un gran apoyo de la autoridad para orientarnos y promover todo este plan de seguridad a desarrollar dentro del colegio, ya que con la cantidad de alumnos que tenemos es muy grande la responsabilidad, ¿no es cierto?, que cae sobre nuestros hombros de no dejar nada al azar. En la instancia, la primera autoridad conversó con los pequeños del primer año A en relación a los tipos de emergencia que pueden ocurrir y cuáles son las formas adecuadas para proceder. Del mismo modo, entregó 5 pasos fundamentales para realizar una evacuación correcta de las salas de clases, de acuerdo al plan piloto de emergencias en Santa Cruz. 1. Tomar posición de emergencia parándose de la silla y cerrándola en su sitio. 2. Tomar ubicación en la zona de emergencia que está demarcada al interior de la sala de clases. 3. Sacar la capucha antiflama y colocarla cubriendo todo el rostro y manos de los niños. 4. Esperar la instrucción de evacuación de los profesores o de alguno de sus compañeros que esté más preparado. 5. Salir de la sala de clases por la zona demarcada en el piso hasta la zona segura en el patio del establecimiento. Hace bien para la salud de los niños y a mí me gustaría que todo estuvieran bien, recordándoles que no juegan con los capuchones, que no lo hagan tiras. 5. Que hay que hacer los pasos. 6. Una emergencia. 6. Porque si los pasos de accidentes podemos caer en el hospital, para que no tengamos ningún rascunio ni ninguna herida. Siendo demostrado el aprendizaje de los pequeños que fueron instruidos en comparación con los niños que aún no mantienen conocimiento de este plan de prevención, a través de simulacros con los que se identificaron la importancia que tiene generar una capacitación en cuanto a emergencias en la comuna. Por otra parte, el alcalde manifestó frente a todo el colegio el rol fundamental que cumplen los docentes y pupilos en el protocolo de emergencia que se está realizando en Santa Cruz, ya que con el aprendizaje de la metodología, los ejercicios de evacuación van a ser más rápidos y eficaces con el fin de resguardar sus vidas y prevenir los diferentes peligros que se pueden presentar. Y eso nos ha permitido ir desarrollando este proyecto, el proyecto capuchón, el proyecto pingüino, en donde los niños ya solamente viendo este animalito con su uniforme, ellos entienden dónde está la zona de protección dentro de su sala de clase, que está perfectamente demarcada, están sus capuchones colocados, después el pingüino les indica la zona de evacuación, por dónde deben salir, una zona demarcada, y también la zona segura, que hay otro pingüino que se lo está indicando. Esto también obedece a un plan de acción de acuerdo al alineamiento que tiene la comuna del país en temas de emergencia y que hoy día nos hace estar dentro de los 10 países más catastróficos del mundo. En ese ranking ocupamos el número 6 y eso nos hace tomar medidas distintas. A los papás que nos están viendo a través de la pantalla en sus casas, nosotros estamos haciendo y estamos cuidando lo más preciado que ustedes tienen. Para mí como alcalde es de una importancia determinante y prioritaria lo que significa la seguridad de los niños, especialmente en los colegios. Y hago un llamado a que ellos hablen del tema, a que escuchen a estos niños que están teniendo la capacitación y que les hagan caso, porque los alumnos les van a enseñar a ustedes a qué hacer en sus casas. ¡Suscríbete al canal!